Una nueva cámara escondida está causando furor en internet. Se trata, según muchos, de la broma más terrorífica de la historia. El programa brasileño de Silvio Santos, conocido por realizar bromas pesadas, fue el autor de esta pega. Las víctimas se quedan atrapadas en un ascensor, donde tras apagarse las luces aparece de la nada una niña fantasma. La impactante imagen provoca el pánico de los involuntarios protagonistas. Las caras y los gritos de terror empeoran cuando la aparición comienza a soltar gritos desesperados. Tras la sorpresa y el susto, las luces vuelven a fallar. Para cuando han vuelto a encenderse, la pequeña fantasma ya no está. El truco es muy simple. La niña entra y sale en la cabina a través de un panel situado en una de las esquinas. Silvio Santos ha causado sensación en Brasil por sus famosas pegadiñas y en poco tiempo, este se ha convertido en todo un éxito.